Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén sumamente bien. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien. Mi nombre es Iber Letriz Cordero y hoy estoy en la sección ¿Qué tienes para darme? Hablando nada más y nada menos que de las propiedades benéficas de los espárragos. Un producto muy rico en vitaminas y minerales y lamentablemente muy poco consumido en la población latina. Pero hoy quiero que conozcas un poco más sobre este vegetal tan saludable, tan rico que tiene tanto para darte. Pues los espárragos son originarios del Mediterráneo. Hay aproximadamente unas 20 variedades que se pueden consumir y dentro de estas variedades se encuentran el color blanco, los verdes, los trigueños o púrpuras. Se consideran un tallo comestible y son sumamente saludables. Cabe destacar que la alimentación, la dieta del Mediterráneo es una de las más saludables que hay, más ricas en vitaminas y en minerales. Los espárragos tienen vitamina A, vitamina del complejo B, vitamina C, vitamina K, vitamina E, tiene calcio, tiene fósforo, tiene magnesio, ácido fólico, hierro, manganeso, zinc. Ayudan al buen tránsito intestinal de esta forma previenen el estreñimiento. Es depurativo y ayuda a limpiar la sangre. Gracias al ácido fólico y al alto contenido de hierro, contribuyen a la formación de glóbulos rojos. Es un diurético natural, así que combate a la retención de líquidos. Son ideales para incluirlos en una dieta para adelgazamiento, ya que son sumamente bajos en calorías. Además, que te ayudan a sentirte saciado. La vitamina A es buenísima para el cabello, las uñas, la vista, además que actúa como un depurativo. Por su aporte en vitamina B, ayuda muchísimo para el sistema nervioso y para fortalecer la mente. Otro gran aporte de los espárragos es el glutarión, un excelente antioxidante que previene el cáncer. Por su alto contenido en folato, es un producto bien nutritivo para mujeres embarazadas. Esta vitamina se ocupa de garantizar el correcto desarrollo del tubo neural del feto, principalmente en las primeras semanas de gestación. En otras palabras, el espárragos es sumamente importante en las mujeres embarazadas, ya que le va a ayudar a un excelente desarrollo de la espina dorsal, el cerebro, la médula espinal, de ese feto que se está desarrollando de ese bebé. De esta forma, vamos a prevenir la espina bífida, entre otras condiciones. Así que es excelente para el desarrollo nervioso del bebé. También se recomienda muchísimo en las dietas infantiles y sabemos que los niños no son amantes de los vegetales y mucho menos si son color verde. Pero podemos hacérselos en puré, en baby food, podemos añadírselos en comidas trozados bien pequeños, en bebidas. Y de esta forma, estamos aportando este vegetal tan nutritivo en la alimentación de nuestros niños, sin que ellos se den cuenta. Ahora bien, les voy a hablar un poco de cómo podemos cocinar este producto tan fantástico que son los espárragos. Bueno, les cuento que se pueden añadir en todo tipo de comida, incluyendo bebidas, se pueden hacer en jugos, se pueden hervir, pero yo les recomiendo que si los van a hervir, que sean bien poquita agua, que solo reciban el vapor de esa agua, no que estén sumergidos en líquido para así no deteriorar todas las vitaminas y nutrientes que tienen para darnos. También se pueden saltear, se pueden hacer a la brasa y se pueden hornear, en fin. Se pueden consumir de todas formas. Es muy fácil de cocinar, aproximadamente tardan de 3 a 5 minutos, depende del método de cocción. Así que puede utilizarlos en ensalada, en bebida, como le dije. Puede acompañar un plato con estos vegetales, como usted guste. Pero yo les recomiendo que lo añadan en sus comidas. La realidad es que su sabor es sumamente suave, es bien delicado, así que no tiene un sabor bien predominante, que sea amargo o que sea muy fuerte. Tampoco tiene un aroma fuerte. Así que es muy fácil de consumir y es muy fácil de añadirlo a cualquier tipo de platillo. Así que, por supuesto, que les recomiendo que comencemos a consumir espárragos. Para que así pueda aportar más nutrientes y minerales a su alimentación diaria. Algo que necesitamos tanto en estos días. Y, gracias a su alto contenido de hierro y ácido fólico, entre otros, también le va a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico, que tanto necesitamos en este momento con la problemática que tenemos de la pandemia. Así que, comience a consumir espárragos. Ya yo comencé a consumir espárragos. Espero que usted comience a añadirlos en sus comidas. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios mediante. Mi nombre es Iberletriz Cordero. Y, como siempre, es más que un placer hablar de los vegetales y productos que consumimos para que usted pueda añadirlos en sus alimentos, conociendo todo lo que tienen para darnos. Un beso grande. Un abrazo bien apretado. Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Bye.